La lluvia nuevamente afectó este domingo colonias de las delegaciones Cuauhtémoc, Gustavo Amadero y Benustiano Carranza. La Secretaría de Protección había reportado al menos ocho inundaciones, cuatro de ellas en circuito interior. Otras realidades afectadas fueron Reforma, Acueducto de Guadalupe, Tael, Avenida 608, entre otras. Nuevamente, la zona de circuito interior y Oceanía registró una inundación en la colonia Pensador Mexicano, aunque no alcanzó las dimensiones que la negación del sábado. Otras calles como Norte 178 y Esterlinas, también en la colonia Pensador Mexicano, registraron inundaciones. El circuito interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, también se inundó. Calles de colonias de Gustavo A. Madero, como San Juan de Aragón, Villa de Aragón y Gabriel Hernández, registraron encharcamientos e inundaciones. Otras delegaciones afectadas fueron Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, de acuerdo con el monitoreo del gobierno capitalino. En las calles Los Postes y Paralelas 7 en la colonia Lomas de Santo Domingo reacomodan a Álvaro Obregón. Se registró un deslave que ameritó la intervención de bomberos y el acordonamiento de la zona. Calles de las colonias de la delegación Cuauhtémoc, como Aplampa y Guadalupe Insurgentes registraron encharcamientos. La noche de este domingo continúa lloviendo en delegaciones como Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Lálpan, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta, Estapalapa, Estacalco, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Magdalena Contreras. Mientras que el metro operó con marcha lenta por seguridad en sus líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y B. En tanto que Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja para Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero por fortalecimiento del área de tormenta al tiempo que actualizó la alerta amarilla para 14 delegaciones. Entre ellas, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Estacalco, Estapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Lálpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Más noticias en MSN lluvias en Sinaloa dejan tres muertos. Video de AFP Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente y hallan superviviente de naufragio en Tanzania. Tras casi dos días del naufragio de un ferry en Tanzania los rescatistas encontraron el sábado a un sobreviviente. El accidente ocurrido el jueves dejó más de 200 muertos. AFP Vaticano sella acuerdo histórico con China sobre obispos. El Vaticano firmó el sábado un acuerdo con China sobre el nombramiento de obispos. Solo abarca la religión y no el restablecimiento de relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 1951, dos años después de la llegada de los comunistas al poder. AFP el combate contra la trata de personas en el banquillo en Perú. Las autoridades peruanas afirman que un millar de mujeres han sido rescatadas de redes de trata de personas en el país este año, pero expertos independientes han comenzado a cuestionar los logros de esta cruzada y algunos métodos empleados. AFP un cancelar configuración desactivado HDHQS de los lluvias en Sinaloa dejan tres muertos los sentimos. Se produjo un error al reproducir el video. El formato de video no es compatible. Lluvias en Sinaloa dejan tres muertos. AFP ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente hayan superviviente de naufragio en Tanzania. AFP una 27. Vaticano sella acuerdo histórico con China sobre obispos. AFP una 41. El combate contra la trata de personas en el banquillo en Perú. AFP una 18. Trump ataca credibilidad de mujer que acusa de agresión a juez. AFP una 38. China inaugura embajada en República Dominicana. AFP una 23. Lluvias en Sinaloa dejan tres muertos. AFP una 16. Un palestino muerto en gas en nuevos enfrentamientos. AFP una 5. Senadora de Farc alerta en ONU sobre desesperanza en Colombia. AFP una 24. Bolsonaro espera salir del hospital antes de fin de mes. AFP una 16. Territorio chileno no será parte de una negociación con Bolivia. AFP una 9. Villa Clara, hogar del Che Guevara y de la inclusión en Cuba. AFP una 32. Rusia y Turquía delimitan zona desmilitarizada. En Idlib AFP una 11. Tavares renueva contrato para dirigir selección de Uruguay. AFP una. Seis trabajadores de Ecuador protestan contra alzas de combustibles. AFP una. 10 chilenos víctimas de abusos piden expulsión de maristas. AFP una 42. Bianca Jager pide sanciones contra el gobierno de Nicaragua. AFP una 20. Siguiente Vaticano sella acuerdo histórico. Cero.